1, 2 El Cid La conocida bomba, transición, agente, no parada de mano Caminando, mayor grado de dificultad Vamos señores, un aplauso, split Variaciones, parada de mano Excelente, un aplauso señores, transición, parada de mano Ánimo Vamos a pasar para la banda de mano Vamos a pasar para la banda de mano 1, 2 minutos Ánimo 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 ¡Vamos! 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 Transición a Coriarty Variación Coriarty 15 segundos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso, señores ¡Viento! Un aplauso, señores Gabriel Gutiérrez, 4'20 ¡Vale! Próximo competidor, Alejandro Cuello ¡Viva!